Estamos en vivo junto a Liliana Ortega en Tucumán. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Informando sobre el tema de, por ejemplo, los agricultores, ya empieza la Expo 2022, que va a ser la Sociedad Rural de Tucumán. El presidente de la Sociedad Rural Tucumán, Sebastián Burga, nos comentaba que están incluidos todos los que quieran exponer. Vemos las maquinarias, los agricultores con su exposición de verdura, de lo que es el campo. Todo lo que sea de campo, el día 16 de septiembre hasta el 25 de septiembre serían las... En plena primavera se haría este acto. Exactamente. Esas son las novedades que tenemos en este septiembre, en la parte de Tucumán, en esta Expo que se le esperaba, porque sabemos que la pandemia no dejó trabajar tres años a los agricultores, sus exposiciones, al cual el presidente se siente halagado de poder exponer lo que tenía guardado desde hace bastante tiempo para los agricultores, sea en tecnología, sea en temas de semillas, ni temas de contrahongos, podrían ser plaguicidas, todo lo que se refiera en la actualidad, año 2022. Esas son las novedades que tenemos para el sector norte, que es campo rural, que se tiene la Expo Rural Tucumán. ¿Has participado, Lili, querida, de esta Expo? ¿Has tenido el placer de ir? ¡Ay, qué hermoso! Es hermoso. Es re lindo. Es más, hay stands que podés probar, somos especialistas. Esa es la parte nuestra, es la parte nuestra. ¡Ay, qué hermoso! Es la mejor manzana, la mejor rutina. Es la mejor, la mejor. Es la probar. Ay, no sé, es un arduo trabajo el movilero. Sí o no. Y bueno, es que aquí en la Argentina... ¿Qué has probado de Cosa Rica? Contame, ¿qué has probado? Y bueno, aquí también está lo regional, que es la barrita de caña, los alfeñiques, que son regional. Y después tenés el tema de agricultura, que es decir, las mejores frutas, las mejores frutillas, que lo pones con azúcar, lo juntas así con azúcar. Y bueno, podés hacer licuado. Y ahí está la chica, que es la que se encarga de decirte qué recetas podés hacer con las frutillas, qué recetas podés hacer con la naranja agria, porque recordamos que en Tucumán es el básico, las plazas, tener los naranjos. Entonces dicen, ay, esos naranjos, ¿qué hacemos? Son agrios, feos, feos. Entonces ellas tienen la receta para trabajar con la naranja agria. Es un tema de hervor. Qué lindo. Ojalá hubiera acá eso. Tendría que volver a ver con las frutas. Que enseñen qué hacer con cada fruto. Es excepcional. Exactamente. No solo es una muestra, sino que te hacen participar de sus trabajos del producto hacia la cocina. ¿Qué menú podés hacer? Porque recordamos que Argentina se basa en temas alimenticios. Ganadero, exportador de temas de alimentos. Entonces Tucumán no es exento y presenta esta Expo Rural Tucumán el día 16, viernes 16 de septiembre hasta el 25 de septiembre. Diez días para exponer y para que todos puedan ir a participar. Y bueno, qué más que el presidente Sebastián Murga los invita a ver lo que tenían preparado desde hace mucho tiempo y con mucha más renovación en este nuevo año que es 2022. Así que eso tenemos en Tucumán una fiesta de Expo. Y luego tenemos el tema del Norte Grande, que siguen trabajando arduamente. El gobernador contador público nacional bajó a Yahuachaco, donde allí se hizo la décimo tercera. edición de las reuniones del Norte Grande. Este Norte Grande al cual se juntan para poder tener beneficios. Porque recuerda que la parte norte siempre es un poco beneficiado con el tema de dinero, del ingreso del dinero a las provincias, al cual son los que más aportan. Son los agricultores, son los ganaderos. Entonces, los que ellos quieren una tasa equitativa a los de Buenos Aires y la parte céntrica. ¿Por qué? Porque ellos hacen la economía nacional y son bastante, un poco discriminados, sería la palabra. El equitativo del tema en todo sentido, como también del transporte, que le pelea duro el transporte, que quieren que sean igual el monto que la nación con las provincias del Norte. Eso fue realizado con el gobernador Capitanich, que fue el embajador, el que los recibió a todos los gobernadores del Norte y del Este, el Noreste, a este encuentro. Por ejemplo, Catamarca, estuvo La Rioja, estuvo todo el Jujuy y Salta. Entonces, fue un encuentro también un tipo expo. Expusieron sus comidas regionales, sus alimentos. Y ese tiempo, este creo que dura hasta el 11 de septiembre. Si no me equivoco, esta expo de Chaco dura hasta el 11 de septiembre. Esto es lo bueno, que se unan las provincias, vean sus déficits y se ayuden. Y se ayuden. Claro. Como Santiago y Tucumán. Que dejen la política de lado, que dejen todo de lado y se ayuden mutuamente. Está perfecto. Claro. Como Tucumán y Santiago, que han hecho, están haciendo la autopista, que beneficia a los dos. O sea, la hotelera o en Tucumán, y sea de los gastos que va a haber allí de los deportistas en el estadio que tiene Santiago, o también de las termas, que es un buen lugar turístico. Eso es lo bueno, que se reúnen. Así que esas son las novedades que hay en estos temas del Norte Grande, que ya es la décima o tercera. Antes lo hacían solo el gobernador, junta de gobernadores. También se hacen los temas de la legislatura, hacen los vicepresidentes de la legislatura, se reúnen a nivel noreste, norte. Y esta unión hace que en esta difícil inflación puedan ellos luchar. Y otra cosa que quieren los agricultores es el tema del dólar. Porque acá el dólar soja, dicen que muchos no lo convienen porque es un periodo nada más del dólar soja. Y después vuelven. Y si no, el peso, claro, es el peso argentino. Pero lo importante, Lili, de acá, que la unión hace la fuerza. Y es lo que se trata también lo de la Expo Rural 2022. Claro, el peso argentino, ¿qué hace? El peso argentino está desvaluado. Entonces, el dólar soja va a ser temporal. ¿Y luego qué? Eso es lo que se explican y se preguntan. Exacto, luego es que después vamos a estar viendo la semana que viene nosotras ese tema. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa con el dólar soja? Exactamente. Quieren ellos que el dólar... ...compartido esto con nosotros. Quieren que el dólar sea continuo hacia ello, ¿no? Dólar soja y ya terminó. Quieren que sea el dólar directo a los agricultores dólar, ¿no? Dólar soja, un proyecto, un programa y se acaba. Exactamente. Es así. Y Luli, te dejo un abrazo igual a todos. Un abrazo gigante y un hermoso fin de semana, Lili. Gracias, igualmente.